Las partículas provenientes del desierto del Sahara en África pasan este continente y llegan hasta países de Latinoamérica como Colombia y en Medellín esta sería una de las causas de contaminación del aire. Esos dos fenómenos se conjugan para hacer del aire un elemento que es contaminante y peligroso para la salud de las personas, especialmente para niños. Son 18 estaciones de monitoreo las que están en alerta naranja. Según este experto, las partículas del Sahara afectan sitios concretos del Valle de la Urra. Se está viendo más afectadas las zonas sur, como Itagüí, La Estrella, Envigado, Sabaneta, donde las concentraciones ya entran a estar en estándares que se clasifican como peligrosos para la salud a grupos sensibles. Como medida de prevención, desde mañana y hasta el 7 de abril habrá pico y placa ambiental no solo en semana, sino también los sábados en la ciudad.